Ya son más de 13 millones de casos de coronavirus en Estados Unidos. Poco más de 138.000 de ellos fueron reportados este 30 de noviembre. Y pese a que la cifra es un poco más baja que la de jornadas anteriores, no significa un canto de victoria. Pues la máxima autoridad en epidemiología del país, el doctor Anthony Fauci, dijo a ABC This Week que se prevén nuevas subidas en la curva. Podríamos ver oleada sobre oleada. No queremos asustar a la gente, pero esa es la realidad. Dijimos que estas cosas sucederían cuando entráramos en el clima frío y cuando comenzáramos a viajar y sucedieron. Va a suceder de nuevo. Alrededor de un millón de personas viajaron a diario por avión durante las últimas jornadas, sin contar otros miles que viajaron en otros medios de transporte con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias. Por ello, el experto destaca que un aumento en nuevos contagios podría registrarse en los próximos días e insiste en controlar los reales focos de propagación del virus. Los bares, los restaurantes donde tienen capacidad para sentarse en el interior sin máscaras, esas son las cosas que impulsan el contagio de la comunidad, no las escuelas. Y pese a que Nueva York registró casi 7.000 nuevos casos, la cifra más alta desde mayo, el alcalde de La Gran Manzana anunció el regreso a clases presenciales. Para cualquier escuela que tenga el espacio y la capacidad de pasar a clases presenciales cinco días a la semana, para aquellos niños, ese será el modelo preferido. La máxima autoridad de la ciudad dejó en claro que no es un modelo generalizado y que habrá fases que se apliquen según el colegio, su capacidad y también la edad de los estudiantes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.